hola en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer que lo sea un poco más rápido vas a venir al esquina inferior derecha desde cualquier parte del programa en el que estés y vas a buscar esta herramienta que se llama configuración le vamos a dar un clic y te va a aparecer esta ventana lo importante es que vas a buscar esta opción que se llama calidad del editor y calidad de la resolución y vamos a empezar a modificar como veis el momento en el que yo coloco el cursor encima de cada una de las estrellas me indica la calidad en la que yo voy a trabajar qué pasaría si yo por ejemplo le bajo a una estrella y por ejemplo le pongo en un 59% incluso aquí también no rendimiento equilibrado calidad ultra y nativo entonces por ejemplo voy a poner en equilibrado me regreso al modo construcción y vas a ver que los elementos se empiezan a ver un poco más pixelados ya no se ven tan claros pero esto va a hacer que el flujo de trabajo en el programa sea mucho más rápido entonces tú puedes ir generando distintas combinaciones hasta que tú consideres que es la combinación correcta para que puedas trabajar tranquilamente en el programa y que sea más fluido